Hola, aquí a media hora aproximadamente de la cumbre del Cerro Leonera, acá al interior de Loa Arnechea, con estas formaciones rocosas muy interesantes, y el cerro y glacial El Cerro Leonera, ahí a 4950-980 metros, casi 5000, así que si Dios quiere, en media hora, en 45 minutos, estamos llegando ahí a esa cumbre, y poder coronar un desafío que teníamos en mente hace mucho tiempo aquí con mi partner, ya, así que saludos a todos, a mis amigos, a mi familia, al grupo Amistad y Cerros, que vamos a tratar de terminar bien esta cumbre para poder motivarlos a hacerla más adelante, saludos, los quiero a todos, muchos, 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 chao